Bueno, yo he estado muy de lleno con mis compañeros, yo hablo con ellos por teléfono porque hay días que no me toca venir aquí a Heredia porque tengo que hacer terapia en gimnasio y en piscina, entonces no me toca venir aquí. Pero ya ahora el domingo me fui temprano para el hotel, almorcé con ellos, me fui al cuarto de algunos compañeros, fui al estadio con ellos, entonces todo eso cuenta, todo eso vale y esperemos de que ahora para el domingo el equipo esté otra vez con la mentalidad ganadora que la que fue el Zapriza.